El Sistema Integrado de Seguridad EQ911 asume a Felipe Bazán como nuevo coordinador. Anteriormente se desempeñaba en este mismo cargo, pero en la ciudad de Babaoyo, provincia de Los Ríos. El día de hoy estoy inaugurando puestos. Para mí es una enorme satisfacción estar acá, sumando los esfuerzos para que la seguridad de la provincia y de la zona, en este caso el oro, el ojo y Zamora, sea mucho más eficiente y efectivo. Según manifestó la nueva autoridad, que continuará con los mismos lineamientos de seguridad. He analizado la situación de seguridad de la provincia del oro en todos sus aspectos. Claro, faltó tiempo, pero vamos a retomarlo esta semana. Mi función acá es venir a sumar esfuerzos, apoyar la coordinación, poner a disposición todo el sistema integrado de seguridad que tiene el ECU a través de diferentes herramientas. Tenemos un equipo humano excelente, estamos revisando protocolos y procedimientos, sumamos esfuerzos para multiplicar esfuerzos y eso es importante que la ciudadanía sepa que frente a esta institución está un técnico que ha venido a sumar esfuerzos. Bazán es de la ciudad de Guayaquil, es máster en gestión de riesgo, diplomado en gerencia logística, licenciado en ciencias sociales y política, ha laborado en algunas instituciones del sector público, fue director de la Defensa Civil del Guayas, director de socorro de la Cruz Roja Ecuatoriana en Quito y subsecretario de Respuestas de la Secretaría de Riesgo y subsecretario general de Riesgo.